Ya lo sabe, tú quizás no lo sabrás. Chiquillos y chiquillas, ya estamos en este bloque que está demasiado entretenido porque estamos en la compañía de nuestro querido y regalón, Marcelito Mallea. Así que bienvenido, feliz año Marcelo. Feliz año, ¿cómo estás? Muy, muy, muy feliz año. Sí, y este año será maravilloso, lleno de éxitos y de logros y seguramente estarás acompañado de los mejores del mundo mundial en todos tus proyectos. Best of the best. Así que un saludo para todos ustedes en sus casas también. Les mando un gran, gran abrazo, un gran besito también para todos y que tengan un excelente año. Harta salud, harto trabajo y por supuesto también en la compañía de Canal ISV. Por supuesto que sí, claro que sí. No hay otra manera. No hay otra opción, ¿cierto? Así es pues. Oye, música bastante ad hoc por ahí, ¿eh? Música del recuerdo. Sí, la prepararon todo el fin de semana para que fuera la música exacta para este espacio. Le pega pero 100%, porque hoy vamos a hablar de recuerdos. Recuerdos de cuando éramos niños, ¿ah? De nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos incluso, porque hoy vamos a hablar de las revistas de historietas. ¿Te acuerdas tú que estábamos conversando en el programa pasado de Condorito? Y que tú querías hacer un plop así para atrás y yo te dije, no, no, Angelina, no, no lo hagas, no, no, por favor, que te va a ir de pal del loro y hasta ahí no me llegamos. Esa frase que es antiguo, espalda al loro. Espalda al loro, claro. Hoy es un buen concepto, ¿ah? Sobre las frases famosas, fíjate. Hay muchas cosas que nosotros decimos a diario en nuestro lenguaje y no tenemos idea cuál es el origen de nuestras frases. Y de dónde vienen. Y de dónde vienen. Sí, espalda al loro. Podríamos hacer un programa. ¿Algo podríamos hacer ahí? Sí, ya, exijo una explicación. Exijo una explicación. ¿Por qué está todo esto acá? Mira, hoy vamos a hablar de historietas. Estos he traído aquí un montón, montón de historietas que forman parte de mi colección privada. Yo soy coleccionista, entre otras cosas, de historietas. Las hay de todo tipo. Pero hoy vamos a hablar, fíjate, de los comienzos de la historieta. ¿Ya? Por ejemplo, ¿sabías tú cómo se llama el primer personaje del cómic o la historieta chilena? ¿Quién dio inicio a todo esto? No es Condorito, por si acaso. No es Condorito. Condorito, recordemos, que es del año 1949. No, el Peneca no es de ese tiempo. No, es de una revista. No, no sé. No, mira. Yo te voy a presentar al primer personaje de toda la historieta chilena. Es que es considerado por todos los estudiosos. ¿Ya? ¿Quién será? ¿Quién será? Se llama Von Pilsener. Federico Von Pilsener. Así se llama. Federico Von Pilsener. ¿Quién era? Mira, ahí tenemos al primer personaje de la historieta chilena. ¿Ese es Don Federico? Ese es Don Federico Von Pilsener, que estaba siempre acompañado de un fiel amigo, un perro salchicha, que se llamaba Dudelsackfeiffergesel. Así se llamaba. Bueno, ¿y eso quién lo escribió? Dudelsackfeiffergesel se llamaba. Bueno, este era un alemán. Ya en aquello entonces estamos hablando de comienzo de 1900, 1906. Proliferaban muchos, 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 muchos personajes que venían de Europa porque todos los semanarios y las revistas venían con influencia especialmente francesa. ¿Ya? Recordemos algunos semanarios como el zigzag del año 1905, la revista Correbuela, la que tú decías, la revista El Penecam, que nació en el año 1908. Este era un alemán muy simpático porque el gobierno alemán le encargó venir a Chile, que para aquellos entonces era una tierra lejana y salvaje. Y este personaje viajaba por Chile y también nos enrostraba de cierta manera nuestras costumbres, nuestros vicios, la forma de cómo nosotros hablamos. Y él trataba de entendernos con chistes, los famosos chistes de Don Otto. ¿Don Otto? Don Otto, que es siempre como que el estereotipo alemán es como esos chistes que nadie entiende, que es un chiste muy serio. ¿Sería alemana, oye? ¿Cierto? Que no entiendan de un chiste. O en una de esas, fíjate, con Dorito también tiene muchos chistes de Don Otto, que se ríe así como jo, 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 así como viejito pascuero, ¿no? Entonces este era un señor muy serio, muy alemán, ¿no? Y ese fue considerado como el primer personaje de todas las historietas chilenas. Hablo de historietas y no de cómics. ¿Y has luchado por tener alguna de esas historietas? Mira, es bastante difícil, pero sí se encuentran en algunos semanarios que eran revistas, revistas de moda, de actualidad, cuando realmente se leía, ¿ya? La televisión, obviamente, la radio eran casi un segundo plano. Todo el mundo leía historietas. Se leía en el periódico y también se leían con unas pequeñas cositas que se llamaban didascalias, ¿ya? ¿Qué es eso? Mira, las didascalias, yo te voy a mostrar algunas. Por ejemplo, mira, aquí tengo una revista, que es una revista infantil, ¿ya? Este es de los años 30, que se llama Sinbad, ¿ya? Dentro de estas revistas, que eran revistas para niños, venían estas pequeñas didascalias. Mira, yo te voy a mostrar aquí lo que es una didascalia. Espérate, por aquí está, mira. Aquí tengo una historieta, que eran historias que venían con Continuará. Mira, las didascalias eran la viñeta, esto es una viñeta, para que ilustremos un poquitito, que es la ilustración en sí, para graficar. Y abajo estaba todo lo que es el texto. No existían los globos. Los globos son estos globos que nacen de los personajes y que se van agregando, pero posteriormente, más en los años 20, 30, 40 y 50 en adelante. Pero antiguamente no existían los globos de diálogo, sino que las didascalias eran simplemente textos que se pegaban abajo de la viñeta. Así eran como leían las historietas nuestros abuelos. Esta es una revista bien antigua. Y también tengo muchas otras, pero fíjate tú que con el correr de los años se imprimían muchos, muchos, muchos ejemplares. Se leía bastante. Pero fue realmente una empresa. Fue una empresa y una fábrica chilena de historietas. Ya, porque después del nacimiento de Federico von Pilsner, nacieron muchas otras revistas. Ya fue un éxito, un boom absoluto. O sea, hubo bastantes ilustradores que soñaron, yo creo, con tener alguna revista, alguna presencia dentro de las casas. Mira, pero yo me acuerdo de algo que aparece acá. Fíjate que me encantó. Mira, acá, Pelusita. Ah, ¿tú te acuerdas? Sí, es que yo tengo algunas revistitas por ahí, es con Nia. Bueno, tú coleccionas revistas también. Sí, tú viste. Mira, ese es un ilustrador que se llama Nato. Ya, bueno, todos tenían un sobrenombre. Digamos que el nacimiento de la historieta chilena, o de la gráfica chilena, hablemos por así, venía... ¿Viste que esos eran unos cortitos? Sí, eran chistes más que nada, eran humor, pero fíjate tú que al principio no eran así. Porque al comienzo lo que motivó, digamos, todo esto de la gráfica chilena fue un descontento con la política. Estamos hablando de los años 1900, 1906 en adelante. Entonces, ubiquémonos dentro de un contexto geopolítico, por así decirlo. Entonces, eso motivó a que algunos dibujantes, digamos, en estos semanarios se expresaran, pero con humor, humor a historieta. Y de ahí en adelante, bueno, ya todo tipo de soportes, policiales, de aventura, didácticas como otra, como la famosa Mampato. ¿Quién no leyó Mampato? Digo yo, por favor. Ustedes que están en sus casas, yo sé que les trae mucho, pero mucho recuerdo, fíjate. Bueno, vamos a avanzar un poquito en el tiempo, porque ahí ya tenemos al primer personaje de la historieta chilena, pero esto da para mucho más, porque después de los años 20 se publicaron muchas, muchas otras. Mira, yo te voy a nombrar algunas, por ejemplo. Mira, aquí traje algunas imágenes de apoyo también, para que tú te des cuenta de la importancia de la historieta. Mira, ahí estamos ya más que nada en los años 60, los niños leyendo la revista Disneylandia. Pero de los años 20 son, por ejemplo, por solamente nombrar algunas, la revista El Pibe, Don Fausto, la revista Topace, que mezclaba también un poco lo que era la actualidad política. En los años 30 tenemos también un personaje típico chileno, antes de Condorito incluso, que fue Verdejo, Don Verdejo. La revista El Abuelito, El Cabrito, El Pobre Diablo, La Pichanga, Condorito, recordemos que es del año 1949, ya es muy posterior. Y nació la revista, ¿se acuerdan cuál era la revista donde nació Condorito? La revista OK. Después vendrían las revistas Aladino, Sinbad y la misma OK, que es más de los años 40. Posteriormente, se distribuirían cientos y cientos de ejemplares. Mira, ahí tenemos algunos casos que eran revistas bélicas, Máquinas de los años 40. Ahí vemos, mira, a Temo Lobos, que recordemos, ahí está dibujando a Augusto, de la revista Manpato, que son personajes que han trascendido en el tiempo, que se han traspasado de generación en generación. Ahí tenemos, por ejemplo, al primer Manpato. Antes que lo dibujara Temo Lobos, lo dibujaba un de nombre Oscar Vega. Oscar. Bueno, tenemos también muchas otras revistas que van naciendo con el tiempo y muchos ilustradores famosos. Por ejemplo, mira, ahí tenemos la revista El Zorro. Tenemos a Coque. Ahí está el Peneca. Ahí está la revista El Peneca. Esta era el Intrépido Peneca, que eran más de aventura. Mira, tenemos a Coque, es seudónimo de Jorge Delano. Pepo, recordemos que su verdadero nombre era René Ríos. Tenemos a Nato. Tenemos a Temo Lobos, a Oscar Vega, a Ervi, que es el seudónimo de Hernán Vidal. A Persi, el famoso también por sus revistas de Pepe Antártico. ¡Ay, Pepe Antártico! Pepe Antártico, ¿te acuerdas tú? Renzo Pequenino Lucas, ¿ya? Tenemos a Manuel Cárdenas, Sergio Peñilillo, Max Carvajal, Mario Ibor, Ricardo Vigiraldez, Julio Berríos, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos, muchos, muchos otros. Se me están quedando en el tintero, perdón, pero son muchos ilustradores que crearon esta industria y que hoy, fíjate que lamentablemente, ya hasta los años 80 se tuvo, digamos, una pequeña caída, ¿ya? A pesar de que después nace este concepto de lo que es el cómics, ¿ya? Pero más con revistas que venían del extranjero, ya no tanta de la industria nacional. Mira, yo te voy a dar algunos ejemplos. Mira, aquí tenemos la revista El Cabrito, que son revistas que leían nuestros abuelos, ¿ya? Esta es una joyita que tengo. Mira qué linda la revista El Cabrito. Ay, qué impecable, ¿eh? Está, sí, en muy buenas condiciones, fíjate. Siempre, bueno, me pongo a recorrer por ahí las ferias de las pulgas, qué sé yo. Bueno, las revistas típicos que venían cuentos, ¿ya? Además, tú podías aprender, eran revistas muy didácticas, ¿ya? Mira, ese es un cuento donde los niños leían mucho, no solamente, sino que el dibujo era más que nada un apoyo, ¿ya? Pero después el dibujo fue tomando mucho más protagonismo porque hoy vivimos en una cultura que es tremendamente audiovisual, ¿ya? Hoy los niños ya no se van a tomar la molestia de leer toda esta página, tanto texto. Además de que hoy vivimos en un mundo donde todo está digitalizado, donde todo es digital, es inmediato. Mira, aquí venían, ¿ves? Mira, un mapa de la provincia de Linares. ¡Qué fino! Todo apoyado con lindos, lindos dibujitos, fíjate, ¿ves? Eran revistas más que nada didácticas. Mira, tengo otro ejemplo, mira, aquí tengo algunos ejemplos de la revista El Peneca, por ejemplo. Aquí tengo una famosa portada dibujada por Pepo, ¿ya? Pepo también dibujada, recordemos, en la revista El Peneca. Mira, mira tú, aquí, qué hermosas estas portadas. Y venía este famoso, eh, historias, ¿ya? Historias que continuaban de personajes, de aventuras. ¡Uy, la letra chiquitita! ¿Ves? Mira. ¿Chiquitita? En esa época no habían problemas visuales, yo creo. No, parece que no, mira, bastante texto, cuentos, etcétera, etcétera. Mira, mira qué linda esta revista El Peneca, ¿ya? Después tenemos también, mira, aquí tengo otra joyita, que se las quiero mostrar, que es Adiós al séptimo de línea, que es una joya, pero de la literatura. Pero está en imágenes, mira qué bello, con didascalias, ¿ya? Las didascalias, recordemos que son esos textos que van abajo, ¿ya? Antes de los globos que están sobre los personajes. Es una novela gráfica, ¿ya? Mira, es un, es, en realidad es un formato libro. Y también, también yo sé que ustedes recordarán en su casa, y tú también recordarás, mira, estas que son, que fueron muy famosas antes de las telenovelas, ¿ya? Que eran las, ¿saben cuál es el nombre de estas? Las fotonovelas. Las fotonovelas. Mira, aquí hay otro concepto, ya más que nada, que une lo gráfico, ya no el dibujo, sino que solamente fotografía y texto. El texto ya con globos, ¿ves? Mira, aquí, por ejemplo, mira, aquí vamos a acercarnos un poquitito. Tiene harto sub esta cámara, así que, mira, era la forma de entretenernos en aquellos entonces, con fotonovelas. Oye, y lo más increíble es que esto, tenían que ir captando las imágenes, haciendo toda la historia. Exactamente. Y una persona encargada de que se plasmaran las imágenes para luego escribirlas. Y no habían computadores. Exacto. No habían computadores, era todo un montaje manual, ¿ya? Bueno, además que era muy llamativa. Imagínate esto colgando de un kiosco, digamos, no era muy, muy atractiva. Después hay otros semanarios que son ya deportivos. Mira, esta es una revista que se llamaba Residencial La Pichanga. Era un radio de teatro, ¿se acuerdan? Residencial La Pichanga, que también sacó un formato de revista. Y aquí venían todos estos personajes famosos que salían en la radio, porque antes de la televisión, sepan todos ustedes, mis queridos amigos, hay otra página ahí, pero mira. Antes de la televisión, los personajes más famosos salían o se escuchaban en la radio. No eran de la televisión, sino que eran de la radio. Entonces, todo este mundo, todo esto imaginativo, por supuesto que quedó plasmado para todas las generaciones. Habían diferentes tamaños de revistas. Por ejemplo, mira, si comparamos alguna de estas revistas, había en formatos más pequeños, que eran, bueno, estas, perdón, estas. Que cabían en un bolsillo, en estos ambos, o estas chaquetas. Y habían tamaños que eran un poquito más grandes. Estas sí que tenían una letra bien chiquitita. Pero eran más que nada revistas que se intercambiaban. Revistas también que se leían bastante, con harto colorido, con harto globo, con harto texto, eran muy entretenidas. Tarzán de los monos. Que después ya estaban en el cine. Exactamente. Y esto era todo lo que es el western. El western había ambélicas. Mira, yo traje acá un montón de ejemplos. Y también no podemos olvidarnos que, yo no sé si todavía se coleccionan los álbumes. Yo creo que sí. Sí, pues. Todavía sí. Sí. Imagínate, mira. Y esta era otra forma que eran los álbumes, ¿ya? Donde tú comprabas sobres, láminas y las ibas pegando en un formato bastante entretenido. Esta era una forma también de aprender. Era como la prolongación de lo que es la escuela, ¿ya? Pero en un formato mucho más atractivo. Qué lindo. Con láminas a todo color desplegables. Yo me acuerdo que jugaba monito. Ah, no sé si ustedes en su casa jugaban monito. Ay, se cayó, se cayó una. Mira, ahí está. Jugábamos al cachipún. ¿Te acuerdas tú al cachipún? ¿Te acuerdas tú, Felipe? ¿Quién nos jugó al cachipún? Y había que dar vuelta las láminas. Mira, aquí tengo harto de ejemplos de lo que eran, por ejemplo, los álbumes. Habían las estampas. Las estampas, por ejemplo, eran estos, mira. Esto es muy parecido a los álbumes, pero tenían otros temas. Por ejemplo, mira, estas son estampas de la vida de Jesús. Y de esa manera también, este es bien antiguo, debe ser como de los años 30 también. Que eran álbumes que venían con la lámina que tú comprabas, pero además venía con todo un tema gráfico y también de texto. Buena. También eran educativos. La idea era, mediante la ilustración, educar, entretener y acompañar. Eso era un poco el concepto de lo que eran antiguamente los álbumes y las estampas. ¿Ves? Oye, Marcelito, ¿sabes que hay algo que me llamó la atención? ¿Qué te llamó la atención? Mira, acá dice, asume tu compromiso con el medio ambiente. Ganas Chile y ganas tú. O sea, hace mucho tiempo existían las ganas de cuidar el medio ambiente. Por supuesto. ¿Cierto? Mira qué increíble. Estamos hablando de qué año será esto. No, eso de más de que nada, de los años 70. Pero igual, por alto tiempo. Claro, exactamente. Oye, y las láminas que tú mostrabas de este álbum, fíjate que en la parte posterior aparece, ¿cierto? Esto es el número de la imagen que tú tienes que pegar, pero en la parte de atrás aparece la explicación. Por ejemplo, si dice, aquí dice trilla y acá aparece toda la explicación de lo que es la trilla. Exactamente. Por detrás de la imagen que hay que pegar. Exactamente. Era la forma de entretenerse, pero además de educarse, ¿ya? Fantástico. Y fíjate tú que esto con el tiempo fue el soporte que teníamos para poder también tomar contacto con el mundo, ¿ya? Toma en cuenta tú, Angelina, que no existía internet, que no existía el computador, que no existía el tablet, que con suerte teníamos teléfono. Claro que sí. Entonces, esta era la forma de poder abrir una pequeña ventanita al conocimiento también y un reconocimiento a todos los dibujantes, a todos quienes fueron parte de esto maravilloso que hoy día, fíjate tú, para un coleccionista estos son tremendos tesoros, ¿ya? Ahora, lo que yo encuentro, yo quedé maravillada con este álbum, sobre todo por la iniciativa de entregar aprendizaje a través de la entretención. Exactamente. Ese es algo que se ha ido perdiendo a través del tiempo y acá nos damos cuenta que este niñito quizás qué nombre tenía, pero es fantástico, imagínate, dan ganas así de leerlo y detenidamente. Y de coleccionarlo, de guardarlo. Exacto. Porque tú lo digital, claro, lo puedes almacenar. Hoy existe ese concepto de almacenar. Tú puedes bajar montones de revistas, está todo en el ciberespacio. Esa ventanita que yo te hablaba al principio, que era mucho, mucho más angosta, hoy es mucho más ancha, más amplia. Pero en el concepto de almacenar a coleccionar hay una gran diferencia, porque esto tú lo coleccionas. Ahora, tengamos en cuenta que esto está hecho de tinta, de papel, pero también hubo trabajo creativo, también hubo trabajo de alguien que dijo, mira, vamos a hacer esta revista y hay muchas que estuvieron durante, pero muchas, muchas, muchas décadas. Piensa tú en la revista, la misma que nombramos delante, el Peneca, el Mampato, que después saltó a la fama. Pero Mampato era una revista que estaba hecha para educar, pero también para entretener. Y tenía un concepto que era más que nada familiar, fíjate. Eso era el concepto que tenía la revista Mampato. Así que yo hago un llamado a todas las personas que están en su casa, que tengan revistas, a recordar, guarden, atesoren, el papel es delicado, el papel es súper delicado. Y sabes que de repente no es valorado por muchas personas o dicen, no, este es una tontera. Y la botan a los otros. Pero fíjate que a mí me ha pasado, tú conoces, en la biblioteca de mi casa, gente que se ha sentado ahí a estar, yo digo, hora de almorzar, ya puedo tomar once. Porque de verdad que hay personas que atesoran esto y nosotros debemos dar la oportunidad también a que sea atesorado. Y para eso, qué mejor que buscar en feria, que darnos la oportunidad de descubrir parte de nuestra historia a través de esto. Exactamente. Piensa tú que ya no son impresas, solamente se imprimieron en aquellos entonces, estamos hablando del año 1900 en adelante. Bueno, hoy existe el concepto mucho más moderno que es cómics, que están también estos cómics que son japoneses, etc. Es decir, los jóvenes están buscando formas de leer, distintas, por supuesto, también, pero sigue el mismo concepto de lo que es la viñeta. Al principio recordemos que eran las Didascaleas, que después nacieron estos globitos que aparecían arriba con todos los mensajes y hoy ya son cómics. Pero más que nada, no sé, pues de Batman, Superman, hoy han saltado al cine, pero en aquello entonces era todo al revés, porque saltaban del cine a la historieta. Claro. Entonces. Ay, qué maravilla. Así que súper entretenido esto que nos trajiste. Y sabes qué, acá hay un carrete que sería muy re bueno. Ir a San Diego. Uy, qué lindo. Hay unas calles entre medio por ahí. Al Bío Bío. Al Bío Bío también. Sí. Hay unas calles cerca de San Diego que están chiquillas. Usted encuentra con tiempo, la que es alérgica, vaya con mascarilla, porque en realidad el olor, ¿cierto? Es fuerte de lo antiguo, pero va a darse la oportunidad de descubrir todas estas maravillas y mucho más. Así como lo hace Marcelo Mallea en todos sus espacios. Así que gracias, Marcelito. Chao. Por todo, besito. Y te invito, además, así como tú me traes estas maravillas, yo te doy otra maravilla. ¿Vamos a Winsor? Las buenas noticias continúan en Winsor. ¿Sabías que nació una increíble cría de rinoceronte? Es el único zoológico en Sudamérica que ha tenido un rinoceronte bebé y tenemos la suerte de tenerlo en Chile. Celebra junto a Winsor este acontecimiento y ven a conocer a Pantaleón, el nuevo rinoceronte bebé que nació en Winsor. Winsor, compra tus entradas y revisa información de horarios y valores en www.winsor.cl. Winsor, tienes que vivirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!